Estoy visitando el departamento de Monteros y dentro del departamento Río Seco, que hemos sido recibidos por una gran amiga, una gran compañera, Charito Alejandro, donde hemos tenido la posibilidad de visitar una escuela técnica que yo diría que desde el punto de vista educativo es un orgullo para los tucumanos, pero fundamentalmente un orgullo para los que vivimos en el interior de la provincia. Tener un establecimiento educativo de más de 5.000 metros cubiertos para nuestros chicos que viven en el interior, como es la ENED número uno de Río Seco, la verdad que es un orgullo. Este es un polo tecnológico educativo aquí en Río Seco, 5.000 metros cuadrados cubiertos, 15 aulas, 4 talleres, una orientación que tiene que ver con la electromecánica y con los procesos de la industria, vamos a sumar también educación superior. El Río Seco va a poder tener un establecimiento de tal magnitud, como así también otras localidades vecinas, donde van a poder venir los jóvenes y justamente con la noticia que vamos a tener una carrera también de programación, así que muy contento y muy agradecido. Hoy con el vicegobernador de la provincia, con Osvaldo, con todo nuestro equipo, seguimos hacia adelante y obras de infraestructura para cambiarle y mejorarle todos los días a la calidad de vida de nuestra gente, a lo largo y ancho de toda la provincia. Y obviamente no descuidando lo que es el pilar central de una sociedad que tiene que ver con lo que es la educación. No hay cerca de esta comuna otro lugar que sea a título gratuito, esa enseñanza, esa posibilidad a nivel terciario, y así una gestión de los delegados, de Chari, de Gustavo, para que esto sea una realidad que favorece a miles de chicos de esta zona. Y con esto, ¿qué logramos? Primero, que los chicos puedan estudiar en su jurisdicción. Además también, esta escuela al tener una capacidad de más de para 2.000 alumnos, donde actualmente hay 600, es decir que tenemos un potencial de crecimiento en la matrícula muy importante.